hay tres grados, listo, entonces, a ver, a ver, a ver, correcto, correcto, muy bien, muy bien, excelente, excelente, muy bien, entonces, miren ustedes, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando, chicos? ¿qué está pasando en este caso? A ver, ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿qué estaría pasando en este caso? A ver, vamos a, como siempre, ¿no? La trigonometría, la matemática es, ¿no? Es básica, importante en estos capítulos, ¿no? Acá estoy viendo, me dan un ángulito y se están formando triángulos, rectángulos, ¿no? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Analizar, ¿no? Analizar qué está ocurriendo acá. Por ejemplo, en este caso, justamente, los catetos vienen a ser la temperatura y la presión, en ambos estados, ¿sí o no? En este estado, para este estado uno, este cateto, recuerda que este puntito es el puntito cero, ¿no? Entonces, este catetito es la temperatura uno, este catetito es la presión uno. En este otro triángulo grande, igual, para el estado dos, también este cateto es la temperatura dos, y este otro cateto es la presión dos, ¿no? Entonces, ¿te parece si hacemos esto? Relacionamos usando trigonometría, ¿no? Por ejemplo, tangente, ¿no? Tangente cincuenta y tres en el triángulo chiquitito va a salirnos presión uno sobre temperatura uno, ¿no? Y en el otro nos va a salir presión dos sobre temperatura dos. Y la tangente es la misma, o sea, en otras palabras, este cociente nos está saliendo que es una constante. ¿Y te acuerdas de la ecuación general de los gases? Claro, esa que decía pavito, presión por volumen entre temperatura. ¿Y recuerdas que esto era igual a nr? Claro que tú, de repente, y te acuerdas de ella, yo me sé acordar de esta manera, ¿no? Porque es bastante útil, ¿no? Y algunos pero nos acordamos como pavo ratompe también, ¿no? O sea, presión por volumen este pasa a multiplicar nrt. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Pero lo simpático de acordarse así es que ahí trabajamos justamente con las tres magnitudes que estamos acostumbrados, con las tres variables conocidas, ¿no? ¿Cierto? Presión, volumen y temperatura. Entonces, esto es notable. Si esto es constante, ¿no? Si este cociente es constante, mira, ¿no? Analiza casito en la fórmula que tú conoces. No es necesario memorizar muchas cosas, chicos. Hay algunas cosas que tienes que, ¿no? Este, deducirlas, fijarte nomás. Si nosotros, por ejemplo, este volumen lo pasamos al otro lado, tenemos esta expresión. Nosotros sabemos que para, ¿no? Un ejercicio cualquiera, se supone que el número de moles, cuando un gas cambia de un estado a otro, no va a cambiar, no va a cambiar, ¿no? N es constante, ¿no? R es la constante universal de los gases, ¿no? Y para que este cociente me esté saliendo constante, significa que en esta expresión, este señor también debe ser constante, ¿estás de acuerdo? ¿Está bien o no? Para que esta relación me salga constante, en esta ecuación general de los gases, este cociente, que es igual a MR sobre B, significa que el volumen también debe ser constante, ¿no? Y recuerdan ustedes, ¿qué pasaba si el volumen era constante, chicos? ¿A qué era igual el trabajito? ¿A qué era igual el trabajo? Cuando el volumen era constante, ¿cómo era, chicos? ¿Cómo era? Hablen, hablen. Cero. Eso, cero, ¿sí o no? Claro, entonces ya está, te ves, en el problema de uno me preguntan, ¿el trabajo realizado por gas? Ya, pues, si el volumen es constante, entonces no hay trabajo, el trabajo es cero, listo, se acabó el problema. Respuesta, entonces, ah, es un proceso, es un proceso isocórico, ¿no es cierto? Volumen constante. Respuesta, la alternativa B. Muy bien, creo que las tres o cuatro primeras preguntitas de la separata son del grupo de primera oportunidad. Me imagino que por eso está fácil, ¿no? Y ahí vienen ya los exámenes ordinarios, ¿ya? Las cuatro o cinco primeras preguntas son de, como te decía, este, exámenes de primera oportunidad. Muy bien, problemita dos, problemita dos, vamos, dice, un recipiente cerrado y aislado contiene dos gases ideales a presiones P1 y P2 respectivamente. Si la presión del primero es tres veces la presión del segundo, entonces la presión que ejerce la combinación de los gases sobre el recipiente es... Correcto. A ver, a ver, a ver, digamos, ¿no? Tenemos un recipiente, tenemos un recipiente, bueno, a ver, ustedes saben esto, ¿no? Digamos, tienes dos gases acá encerrados, pues cada gas, ¿no es cierto? Ocupa el total del volumen, ¿sí? Esto es por estadística, ¿no? Estadísticamente los gases tienen ese comportamiento, ¿no? Este gas va a ocupar la totalidad de este volumen, ¿no? El otro gas, de igual manera, va a ocupar la totalidad del recipiente, ¿no es cierto? Así están, así están. Entonces, esto está más o menos relacionado con la ley de Dalton, ¿no es cierto? La ley de Dalton de presiones parciales, ¿no? Es decir, acá, si tenemos dos gases, la presión total, la presión total en este recipiente o en este gas, en esta mezcla de gases, siempre va a ser igual a la suma de las presiones parciales que ejerce cada gas. Si hay N gases, así será la presión, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Sin embargo, sin embargo, no te olvides, ¿no? Que el volumen total de este recipiente, ¿no? Es igual siempre al volumen del gas 1, igual al volumen O sea, los volúmenes más bien son iguales. Todos ocupan el mismo volumen, ¿ah? Cuidado con eso. Y la ley de Dalton, la ley de Dalton, está relacionada con las presiones parciales, ¿no? En este caso, digamos, se cumple una relación directamente proporcional, ¿no? La presión de cada gas es directamente proporcional al número de moles, al número de moles de cada gas, ¿no? La presión 1 es proporcional al número de moles del mismo, ¿no? Así como la presión 2 es proporcional al número de moles, y así sucesivamente, ¿no? Pero también se va a cumplir, se va a cumplir que esto es igual a la presión total entre el número de moles totales, ¿entiendes? Entonces, en este caso, eso es lo que nos va a decir la ley de Dalton, por si acaso, ¿ya? Esa es la ley de Dalton de las presiones parciales. Y si despejas o igualas cada presión con la última, tienes que esta presión 1 es igual a N1 sobre N total, ¿no es cierto? Por la presión total del gas. Ya esto se le llama fracción molar, ¿no? A el cito le llamamos fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es la comparación entre el número de moles de un gas y el número de moles totales que ocupan este recipiente, ¿de acuerdo? Listo, esa es la ley de Dalton, por si acaso, ¿no? O de repente hacen también esto en química, ¿no? Sobre todo en química se ve, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo, no? Dice que acá hay dos gases ideales. Uno con una presión 1 y el otro con una presión 2. Y además se cumple que la presión 1, la presión 1, es tres veces la presión 2. Entonces, la pregunta es, averigua cuál es la presión total. Es una broma, ¿no es cierto? Claro. Pues la presión total simplemente es la suma de presión. Entonces, la presión total va a ser P1 más P2. Pero, ya pues, ¿no es cierto? Pregunta de primera portugía, pues, presión 1 es tres veces presión 2, más esta presión, cuatro veces presión 2, pues, ¿no es cierto? Respuesta entonces, 4P2, la A, la A, nada más. ¿Está claro? Esa es la ley de Dalton de las presiones parciales. Ahí no te vas a morir con esa preguntita simple, ¿no es cierto? Muy bien. Tres, tres, a ver. Vamos en el número 3. Voy a hacer la capturita como siempre y se los mando al grupito, ¿ya? Muy bien, muy bien. A ver, a ver, ¿qué está pasando? Está fallando, creo, mi programita. Ah, se ha cerrado mi programita. Espérame. ¿Qué le ha pasado? Muy bien. Ahora sí, a ver, ¿está funcionando o no? ¿Otra vez? No, no quiero funcionar. Listo. ¿Qué? ¿Nada? Ya, entonces, capturaré de otra manera. Pues, capturaré de otra manera. No puedo. A ver, con Windows G, ¿no? A ver, a ver. ¿Puedo o no puedo? A ver, ¿dónde están las capturitas? ¿Dónde está? ¿Dónde está la captura? Acá está. Muy bien. A ver, a ver. Captura, guardar. ¡Hala! No puedo, no puedo. A ver, ¿qué voy a hacer? Yo creo que voy a reiniciar mi computadora. ¿Quién está de...? Ah, el rolito creo que está de anfitrión, ¿no? ¡Hala! Pero está transmitiendo en vivo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, a ver, espérenme. ¿Cómo voy a capturar esto? A ver, a ver, otra forma, otra forma. Ya. Ya, las capturo y luego se las comparto, ¿ya? No, no puedo ahorita capturar. Tengo otro programita que captura por pantallitas. Ahorita voy a capturar todo y luego se los paso, chicos, ¿ya? Después, después se los paso. Listo. A ver, en la tercera, en la tercera. Vamos. Ya, como siempre, por favor, si hay alguna duda, alguna preguntita, avísenme, avísenme, por favor, ¿ya? ¿Ya? Listo. A ver, en el número tres. Correcto. Dice, nos dan un grafiquito, nos dicen, ¿no? Un gas ideal, encerrado, se expande del estado A al estado B, como se muestra en la figurita. El calor absorbido por el gas en este proceso es correcto. Nuestro grafiquito es presión versus volumen. Ahora sí, ahora sí puedes decir, ¿no es cierto? Si quieres calcular el trabajo, si es que lo necesitas, el trabajo es el área debajo de este proceso, ¿no es cierto? Acá la presión está expresada en kilopascales, en kilopascales. Y nuestro volumen, nuestro volumen está expresado en metros cúbicos. Listo. Entonces, dice el problema que el gas evoluciona desde el estado A hacia el estado B. Y el gráfico más o menos es de esta forma. Listo. Este de acá es el estado A. Este de acá es el estado B. Listo. Según la figurita, nos dan, ¿no es cierto? Los volúmenes 3 y 9. Ajá. Por acasito, este volumen es 3. Y por acasito, este volumen es 9. ¿Qué más? ¿Qué más? Las presiones también, ¿no? Acá la presión es 2. Y acá la presión es 6. Listo. Ojo, no nos están pidiendo el trabajo. Nos están pidiendo el calor absorbido. ¿No es cierto? Muy bien. Nosotros sabemos la primera ley de la termodinámica. Ya sabemos, ¿no? Este tucu guau. Ya está. Ahí está tucu guau. Entonces, para hallar la cantidad de calor que se ha absorbido, necesito el trabajo realizado y la variación de la energía interna, ¿no? Listo. El trabajo, el trabajo es fácil de calcular. Ya saben ustedes, en una gráfica presión versus volumen. El trabajo, ¿cómo se calcula, pequeños? Hermanos, ¿cómo se calcula? Con el área debajo de este proceso, ¿no? Esta área que está ahí debajo nos va a dar el trabajo, ¿sí? Esto, en este caso, es el área de un trapecio, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo hallamos el área de un trapecio, pequeños? ¿Cómo hallamos el área de un trapecio? ¿Cómo hallamos? ¿Cómo hallamos el área de un trapecio, pequeños? ¿Cómo es? A ver, dígame, dígame, ¿cómo hallamos el área de un trapecio? Base mayor más base menor sobre dos por la altura. Eso. Oh, exactamente. Oh, también podemos decir base media por altura. Oye, maestro, en este caso, ¿no es cierto? Las bases son estos laditos paralelos, este, que como estás viendo, mide dos. La otra base, la mayor es esta, seis. Y la alturita vendría a ser este segmentito, formando con ambos noventa grados, ¿no? Nueve menos tres, seis, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, base mayor más base menor entre dos por la altura. Muy bien. Este señor, las bases, no, las, claro, las bases están en kilopascales y la altura en metros cúbicos, ¿no? El kilopascal, recuerda que el pascal es newton sobre metro cuadrado, ¿no? Y el, y la altura está en metros cúbicos, ¿no? Ten cuidado con las unidades, ¿no? Por si acaso. Acá metro cuadrado con metro cuadrado se va, queda metro nomás, ¿no? Quedándonos el trabajo como seis más dos, ocho, entre dos, cuatro por seis, veinticuatro, ¿no? Newton por metro es joule, quedándonos kilojoule, ya está. Veinticuatro kilojoules, ya está. Y ahora vamos a calcular entonces la variación de la energía interna, ¿no? ¿De qué manera has calculado la variación de la energía interna? ¿Cuál es la forma sería esta, no? Por definición, la variación de la energía interna es i medios nr delta t. Cuidado, variación, variación también, ¿no es cierto? Esa sería una formita, esa sería una formita, ¿de acuerdo? La otra formita, la otra formita también sería esta, ¿no? Recuerda esto, ¿no? Nosotros sabemos que presión por volumen es igual a nrt, ¿no es cierto? De ahí también sale una fórmula, de ahí también sale una fórmula, ¿no es cierto? Si tú analizas, vamos a suponer que recién estás aprendiendo, Si tú analizas en el estado A y en el estado B, se cumplen estas relaciones, o sea, podrías poner presión A, volumen A, temperatura A, podrías poner presión B, volumen B y temperatura B, ¿no es cierto? Si restas estas ecuaciones, ¿no? La final, el estado final B menos el estado inicial tienes presión en B, presión en B, ¿no es cierto? Por volumen en B, menos presión en A por volumen en A. Pero a la derecha, al restar, se puede factorizar nr y te queda temperatura en B menos temperatura en A, que esto es variación de temperatura, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces, estito, estito, nr delta T, también se podría calcular así, así, ¿no es cierto? De ti depende, de ti depende. Podrías usar eso, o simplemente, en este estado, en este estado, tienes presión, tienes volumen, puedes hallar la temperatura. Acá igualito, tienes presión, tienes volumen, puedes hallar la temperatura, y tranquilamente hallas la variación de temperatura, ¿de acuerdo? De ti depende, ¿ah? Perfecto, profe, ¿y cuánto vale, profe? Si no dice, ah, efectivamente, no dice qué tipo de gas es. Si no dice, normalmente se debe considerar, que se debe considerar que es un gas monoatómico, ¿ya? Si no dice cómo es, lo vas a considerar siempre como un gas monoatómico. Es decir, el valor de I, en este caso, va a ser 3. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Así se tiene que considerar. Es como en estática, en dinámica. Cuando no te dicen cómo es la superficie, se considera lisa, ¿no? Igualito acá, si no te dicen qué tipo de gas es, se considera monoatómico. ¿Estás de acuerdo? Listo. Profe, ¿y ahora qué hago? Resuelve, resuelve. Por ejemplo, yo creo que está más fácil así, porque tenemos presiones y volúmenes y todo eso, ¿no es cierto? Pues vamos a hallar esta expresión rápidamente. Vamos a hallar esta expresión. Entonces tenemos presión en B por volumen en B. En el punto B, acá está la presión y el volumen, ¿no? Dos por nueve, dieciocho, ¿no? Dieciocho kilopascales, ¿no es cierto? Perdón, este, kilojoules, kilojoules, ¿no es cierto? Este producto es trabajo, ¿no es cierto? El trabajo de la presión por el volumen, perdón, el producto de la presión por el volumen nos da trabajo. Por eso digo que salen kilojoules, ¿no es cierto? Menos el producto de estos dos, seis. Oye, también sale dieciocho. También sale dieciocho. O sea, que la temperatura en A y la temperatura en B seguramente serían iguales, ¿no? Por eso este producto me sale cero. Si esto es cero, la variación de la energía interna total sale cero, ¿no es cierto? ¡Listo! Entonces, si me sale cero, ya está resuelto, ¿no? Entonces, respuesta, ¿cuál es el calor que ha absorbido? En este caso, como la variación de la energía interna me ha salido cero, el trabajo sería igual al calor, ¿no? Respuesta, entonces, veinticuatro kiloyoules. Listo, pequeños, ahí está la respuesta. Profes, entonces, ¿es un proceso isotérmico? No. Solamente la temperatura en A y la temperatura en B son iguales, ¿no? No es un proceso isotérmico, ¿no? Para que sea isotérmico, en todos los estados, la temperatura debería ser la misma. Por ejemplo, acá no creo que la temperatura sea la misma que ahorita me ha salido, ¿no es cierto? No lo creo, no lo creo, así que no, es un proceso isotérmico, ¿ya? Respuesta, la A, veinticuatro kiloyoules, ¿de acuerdo? Listo, pequeños. A ver, en la número cuatro, en la número cuatro, ¿ya? Este es el ejercicio, entonces, número tres. Listo, igual, igual, le voy a hacer su capturita, y luego se las comparto, ¿ya? Perfecto. En la número cuatro, ya está. En la figura se tiene la expansión de un gas desde hasta... Ya, esa pregunta es, creo que, la última de primera oportunidad, ¿no es cierto? Esa está muy facilito. Alojo, alojo la cuatro, a ver, vamos. Alojo, alojo la número cuatro. ¿Cuánto te sale ahí, Cito? Bueno, el graficito, otra vez, es presión versus volumen. Ah, en la figura dice, se tiene la expansión de un gas desde A hasta B. Ajá. Nos dibujan, por acasito, la presión en kilopascales. Acá está la presión en kilopascales. Y, por acasito, el volumen en metros cúbicos. Ahí está. En metros cúbicos. Y vemos, pues, la expansión, efectivamente, de un gas desde el estado A hasta el estado de expansión, porque, obviamente, su volumen está aumentando, ¿no es cierto? Pero mira el gráfico que nos da, ¿no? Es un gráfico, una línea horizontal. Cuando la línea era horizontal, ¿qué tipo de proceso representa esto, pequeños? ¿Qué proceso es este? Isocórico, isobárico, isotérmico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es este proceso? Vamos. ¿Cómo se llama este proceso? Isobárico, profesor. Isobárico, correcto. En la figura se tiene, dice, la expansión de un gas desde A hasta B. El trabajo realizado en este proceso es de 600 kJ. Perfecto. Ya saben, ya pues, en este tipo de procesos, o, bueno, en este tipo de gráficos en general, no importa el proceso, en este tipo de gráficos, el área siempre equivale al trabajo realizado. Y en este caso, claramente, nos están diciendo que el trabajito realizado es 600. Es una broma este problema, ¿no? Nivel primera oportunidad, obviamente. Entonces, la pregunta es averiguar solamente este volumen, ¿no? El volumen del gas en el estado de allá, pues, con el área sale, ¿no es cierto? En este caso, es un rectángulito, dices, área de la base por la altura, ¿no? La altura, obviamente, es de 0 a 30, es 30. Y la base se obtiene restando estos dos, ¿no? La base es B menos 10, nomás. Entonces, el área sería base por altura, ¿no? 30 por B menos 10. ¿Sí? El producto de kilopascal por metro cúbico, ya sabes que sale kiloyul. Con kiloyul acá y kiloyul allá, se va solamente quedándome 600, ¿no? Entre 30, un hito, entre 30, 20, este pasa a sumar y la respuesta es 30 metros cúbicos, ¿no es cierto? Listo, se acabó la broma, ya. Ahora sí nos ponemos serios, ¿ya? Ahora sí vienen preguntas de ordinario. A ver, en el 5, dice, con respecto a la energía interna de un gas ideal. Muy bien. ¿Qué es la energía interna? Hemos dicho que en nuestro sistema termodinámico tenemos un gas, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Y hemos dicho que en un gas ideal, el movimiento de estas moléculas es aleatorio, ¿no? Es decir, no podemos predecir su movimiento y por eso se usa física estadística, ¿no es cierto? Se desprecian las fuerzas de interacción entre ellos, ¿sí? Se desprecian también las pérdidas de energía por colisión entre ellos, por colisión con el recipiente. Así que la única forma de energía que se considera acá adentro, ¿no es cierto? Es la energía debido a su movimiento, es decir, la energía cinética. Y a la suma de todas las energías cinéticas de las moléculas, átomos que hay acá, le hemos llamado energía interna, ¿no es cierto? Entonces, dicha energía interna, repito una vez más, solamente depende de su movimiento. Es decir, depende de la temperatura. No, variación no. En este caso, energía interna, ¿no es cierto? La energía interna, entonces, depende directamente, de forma directamente proporcional de la temperatura. Ya hemos quedado eso bien claro anteriormente, ¿no es cierto? Esa es la energía interna. Ahora, cuando esta energía, cuando esta energía, ¿no es cierto?, se traslada, se mueve hacia el exterior o del exterior hacia adentro, a ese, ¿no es cierto?, a esa transferencia de energía se le llamaba calor, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando este cuerpo gana, por ejemplo, calorcito, o sea, cuando hay una transferencia de energía del exterior hacia el medio interno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Uno, que solamente aumente su energía interna, ¿no? Y a veces, además de aumentar su energía interna, ¿te acuerdas del gráfico que hicimos al inicio, donde había un, digamos, ¿no?, un gas encerrado, así, en un recipiente. Ahí se entiende mejor, creo. Y además, estaba tapadito con una, con un émbolo, ¿no?, una tapa móvil, ¿no es cierto? Entonces, esa cantidad de calor que gana este cuerpecito, este sistema termodinámico, esa, ¿no?, esa energía, pues, va a aumentar su energía interna. Y a veces, va a hacer que este pistón se mueva, ¿no es cierto?, claro. Y si se mueve, estamos hablando de la producción de trabajito, ¿no es cierto?, ahí está. Entonces, eso es básicamente lo que estudiamos acá en termodinámica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, nos están hablando de la energía interna que posee un gas. Y que básicamente, ya sabes, únicamente depende del movimiento de sus moléculas. O sea, es energía cinética, pues. Muy bien. Entonces, primera proposición dice, es directamente proporcional a la variación de temperatura del gas. Espera, espera. Una cosa es, yo estaba poniendo por eso al inicio variación, y otra cosa es energía interna, ¿no? Esta energía, claro, puede variar, puede aumentar, claro. Pero la energía interna depende de la temperatura. Así como la variación de la energía interna también es directamente proporcional a la variación de la temperatura. Hay dos fórmulas, pues, ¿no es cierto? La energía interna simplemente es I medios NRT, para N moles, ¿te acuerdas? Y la variación de la energía, obviamente, es I medios NRT, obviamente. Ya, entonces, ten cuidado. En este caso dice, es directamente proporcional a la variación de la temperatura del gas. No, ahí estaría mal, ¿no es cierto? La energía interna es directamente proporcional a la temperatura, a la movilidad molecular. ¿De acuerdo? A la energía cinética. La energía interna es, en realidad, la energía cinética. Listo, entonces, la primera proposición es falsa. ¿Estás de acuerdo o no? La primera proposición sería falsa. La segunda proposición. A ver, a ver. Dice, depende del número de moles y de la temperatura del gas. Y, tal vez, la energía interna depende de T, que es la temperatura. Y, tal vez, depende del número de moles, pues, ¿no? Si el gas tiene un mol, habrá una energía. Si fueran dos, será el doble. Si son tres, será el triple o no. Sí o no. Depende o no del número de moles. También, claro, depende de la constante universal de los gases, ¿no? Y también depende si es un gas mono o diatómico. O sea, también depende del número de grados de libertad, ¿verdad? Entonces, la segunda dice, ¿depende del número de moles y de la temperatura del gas? Claro. ¿O no depende? Claro que sí, ahí está. Es una función directa de esas propiedades, ¿no? Respuesta, la segunda también sería verdadera. La primera era falsa, ¿no? La segunda sería verdadera. Y la tercera dice, ¿es la energía total de todas las moléculas de gas? Claro, pues, ¿no? La única forma de energía que se considera en este tipo de problemas es la energía cinética. No hay otra, ¿no? No se considera la energía. Otro tipo de energías, ¿no es cierto? Energía de interacción, energía potencial elástica. No se considera. Así que la energía interna es la energía total, pues, de este gas. Entonces, ¿sí o no? De todas las moléculas del gas, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? ¿Es correcto? Perfecto. La tercera, entonces, también en este caso, igual que la segunda, sería verdadera. Muy bien. Entonces, nos están pidiendo las verdaderas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son correctas? La dos y la tres. La dos y la tres. Respuesta, la C. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna duda? ¿Me avisan? ¿Ah? ¿Me avisan? Si hay alguna duda. Sobre todo en esas preguntas teóricas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ya. Ya está capturadito. Ya está capturadito. A ver, a ver. Perfecto. Vamos con la número seis, pequeño. Se parece a la primera, ¿no? Así que, ¿cómo se parece la primera? Porque el gráfico es presión versus temperatura. Ya, al toque nomás. Ya sé que en este caso, ya sé que en este caso, el volumen va a ser... ¿Qué cosa era constante? ¿Se acuerdan? Ah, el volumen, ¿no? Ajá. Ajá. El volumen va a ser constante. Por lo tanto, el trabajo va a ser cero. ¿No? Muy bien, muy bien. A ver, veamos, veamos. Ya hemos visto ese gráfico. Está igualito que el primero. Muy bien. A ver, trabajen, trabajen, por favor. ¿Listo? ¿Qué nos piden ahora? Ya sabemos que en ese gráfico, ¿no? Por este comparación con el primer ejercicio, el trabajito es cero, el trabajito es cero. ¿Qué nos están pidiendo? Dice, dos moles de cantidad de sustancia de un gas monoatómico cambian del estado uno al estado dos. La cantidad de calor que se proporcionó para dicho proceso es perfecto. Entonces, en el ejercicio seis, nos vuelven a dar presión versus temperatura. La temperatura, en este caso, está en la escala absoluta Kelvin. Y la presión está en kilopascales, correcto. Ahí está, en kilopascales. Entonces, nuestra gráfica es así. Y nos dan la evolución de este gasecito desde el estado uno hacia el estado dos. Acá está el estado uno, acá está el estado dos. En este caso, la pendiente, ¿no es cierto? El ángulo de inclinación de esta recta sería cincuenta y tres grados. Y ahora sí nos dan los valorcitos más bien, ¿no? Bueno, por lo menos de las temperaturas, ¿no? Acá la temperatura en el punto uno, en el estado uno es cuatrocientos. Y acá la temperatura es novecientos. No nos dan, pero se puede calcular al ojo. ¿Lo calculamos, te parece? ¿Cómo, profe? El triángulo notable nomás, pues, con el triángulo notable. ¿Sí o no? A ver, a ver, voy a reenviar la fichita. Claro que sí, a ver, a ver. Perfecto. A ver, espérame, espérame. Te voy a reenviar las dos, por si acaso. Esta es la anterior. Y esta es la de hoy día. Listo. Ya. Ya está. Muy bien. Correcto. Correcto. Treinta y un joules por mol y por kelvin. Esta es la constante universal de los gases. Bueno, nos están preguntando, pequeños, la cantidad de calor, la cantidad de calor. Recuerden. Recuerden nuestra fórmula, ¿no? 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 Pues, wow. Ahí está. Entonces, ya sabemos que en este tipo de procesos, ¿no? Hemos demostrado en el ejercicio, ¿no? Por comparación, nomás, el trabajito acá es ser, ¿no? La cantidad de calor vendría a ser igual a la variación de la energía interna. Miren, chicos. Yo veo acá dos posibles soluciones, ¿no? Una de ellas creo que es la más larga, ¿no? La más larga, creo, sería calcular la presión 1 o no, calcular la presión 2. ¿No es cierto? ¿Cómo, profe? ¿Qué estás tratando de hacer, profe? Ah, creo que se puede hacer directamente, chicos. Se puede hacer directamente, ¿no? A ver, no sé en qué estoy pensando. Pero, a ver, primera forma. Usando variación de la energía interna nomás, pues, ¿no? Acabamos de decir que la variación de la energía interna es y medios N, R, delta T. No, no hay necesidad de calcular nada. Por gusto estoy pensando en esto. ¿Sí o no? Calor, igual a la variación de la energía interna, ya que el trabajo es cero. Y la variación de la energía interna, ya sabes que es y medios N, R. Ya tienes todo, ya. Parece de primera opción. No, N, T, N, R también. Variación de temperatura, ahí está. ¿Qué falta? Nada. Operar nomás, pues. ¿Sí o no? ¡Guau! Así viene. Así nomás será, pues, ¿no? A ver, acá tres medios. N es el número de moles 2. R es 8,31. Ya no voy a poner unidades. O sea, Joule sobre Poma o Kelvin. Y la variación de temperatura, pues, ¿no? Ahí está la temperatura final, 900. Ahí está la temperatura inicial, 400. 900 menos 400, 500. Es una broma, ¿no es cierto? Ocho coma treinta y uno es ochenta y ochocientos treinta y uno sobre cien. ¿Sí o no? Y se acabó tu ejercicio. Pues, acá el dos con el dos se va. Este cien con este cien se va. Tres por cinco, quince por ochocientos treinta y uno, ¿no? A ver, ochocientos treinta y uno por quince. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Profe, termina en cinco. Termina en cinco. Sí, pues, efectivamente, termina en cinco. Hay dos que terminan en cinco, amigo. Cinco por uno, cinco, quince, llevo uno, cuarenta y uno, ochocientos treinta y uno, cinco, seis, cuatro, doce. Listo, respuesta, doce mil cuatrocientos sesenta y cinco, Julio. ¿Sí o no? Ahí está la cantidad de calor que este señor absorbe, ¿no? Respuesta, la A. Respuesta, la A. ¿Estamos bien? Ya, es una broma este problema, ¿no? Entonces, no te olvides, no te olvides. En este caso se ve cumplido que el volumen era constante. Ya hemos demostrado anteriormente el cito. Muy bien, voy a capturarlo y seguimos. Oye, en el siguiente, en el siguiente dice... Se tiene, ¿no? El ciclo termodinámico ABCA. A ver, Jesucito, yo no tengo acceso al grupo de WhatsApp, maestro. Pero, este, la señorita secretaria ya tiene la separata y ella ya habrá, ya les habrá enviado, pequeño. Ajá. A ver, ¿me confirmas, me confirmas, ya? Yo ya le he enviado a la señorita secretaria, entonces, ella ya lo habrá compartido, ya lo habrá compartido, de hecho. ¿Ya? A ver, revisa, revisa. Y si no, seguramente ya ahorita nos está escuchando, ahorita te lo vuelve, te lo envía, si es que no lo he enviado. ¿Ya? Me avisas, me avisas igual, para solucionar. Si no, de repente, ajá, pasas la voz. Chévere, chévere, ya está. Genial. En la 7, en la 7, vamos, nos dan un ciclo termodinámico ABCA, como se muestra en la figurita, donde el proceso de A hacia B es isotérmico, de B hacia C es isobárico, y de C hasta A es isocónico. Si el trabajo en el proceso isotérmico es NRT, donde N es el número de moles, R es la constante universal de los gases, y T es la temperatura, entonces, el trabajo en el ciclo E es. Además, E es la base de los logaritmos naturales. Y hay un montón de alternativas ahí, bien feitas, bien feitas. A ver, vamos a ver. En un proceso termodinámico, cuando la gráfica es presión versus volumen, calculamos el trabajo con el área debajo de la gráfica, ¿sí? No te olvides. Mientras el gráfico sea presión versus volumen, el área bajo el proceso representa el trabajito. ¿Qué pasa en un ciclo termodinámico? Ah, en un ciclo termodinámico, el trabajo ya también es el área encerrada en ese ciclo termodinámico, ¿ya? Listo. El área, el área encerrada, que no se te olvide. Eso siempre y cuando tu gráfico, como en este caso, sea volumen versus presión o presión versus volumen, ¿ya? Listo. O sea, acá nos dan presión, acá volumen. Se supone que están en el sistema internacional. Así nomás está en el gráfico, así nomás. Yo ya le he puesto metro público, pero se sobreentiende que está en el sistema internacional. Y nos están mostrando acá tres procesos termodinámicos. Acá tenemos una isoterma, ¿no es cierto? Nos muestran ahí un primer proceso empezando en A y terminando en B. Dice que este proceso, según el mismo ejercicio, es un proceso isotérmico. Es decir, la temperatura se mantiene constante. Luego tenemos otro proceso isobárico ya también, de B a C. Claro, la presión es constante, de B hasta C, ¿cierto? Eso ya sabemos. Y finalmente, de C hasta A, el proceso es isocórico, pues el volumen permanece constante. Listo. Ese es un ciclo, ¿no? Claro, donde sea que comiences, comienzas en B, regresas al mismo punto B. Comienzas en C, igualito regresas a E. Comienzas en A, igualito regresas, ¿no es cierto? Es como cuando hacemos vectores, un polígono cerrado, donde todos los vectores están uno detrás de otro, igualito, ¿no? Solo que en este caso, el trabajo, el trabajo se puede calcular de dos maneras. Primera manera, solo es, solamente es el área encerrada en el ciclo. Esa es la primera forma. Y la segunda, sumas las áreas de cada ciclo. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, en el proceso isotérmico, toda el área que está debajo es el trabajo desde A hasta B. Le sumas el área que está debajo del proceso B, C, todo eso. Solo que en este caso, este trabajo va a ser negativo, porque el volumen está disminuyendo. Y le sumas el trabajo de C, A, pero de C, A no hay trabajo, porque este volumen permanece constante. No importa. Lo sumas, pero igual. La suma de todos los procesos es el área, es el trabajo total. O como te repito, de frente hallas el área encerrada. ¿Estás de acuerdo? Hay dos formas entonces. Sumar todos los trabajos o hallar el área encerrada de frente, ¿ya? Cualquiera de las dos formas, cualquiera. Ahora, en un ciclo termodinámico, en un ciclo termodinámico, si vas a hallar el área, ten cuidado, ¿no es cierto? Si el ciclo gira en sentido antihorario, el trabajo es negativo. Y si el ciclo va en sentido horario, el trabajo es positivo, ¿ya? Ese es el signo de quién, ¿de quién? Del trabajito, del trabajito, ¿no? Te vayas a olvidar. Por ejemplo, en este caso, está girando en sentido horario, ¿no? En sentido horario. Entonces, el trabajito es positivo. Y según el ejercicio, nos han dicho que es NRT, ¿ah? Cuidado. En este caso, el trabajito del ciclo, nos están diciendo que es igual a NRT. Y como ya te acabo de decir, este trabajo es igual al área encerrada, ¿no? Al área encerrada en ese ciclo. O también, o también, repito, este trabajito en el ciclo, también es el trabajo del ciclo desde A hasta B, o del proceso A B, perdón. Más el trabajo del proceso de B hasta C, más el trabajo de C hasta. También se puede hacer así. ¿Está claro? Esas son las dos formas, entonces. Ahora, la pregunta que nos hacen a nosotros es... ¿No? Se tiene el ciclo término del proceso perfecto. Entonces, el trabajo en el ciclo es, dice, ¿no? A ver, a ver. Ah, yo me estoy equivocando, ¿no es cierto? A ver, a ver. Yo estoy poniendo que el trabajo en el ciclo es NRT. Está mal ese dato. No, 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 no. El trabajo en el ciclo no es NRT. Sí es igual al área encerrada, pero ese dato está mal, está mal. NRT, estoy leyendo mal, lean bien. El trabajo en el proceso isotérmico es NRT. O sea, de A hasta D, eso significa toda esta área. Toda esta área, ese trabajo es NRT. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Cuidadito, yo me estaba equivocando, ¿ah? Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto? El trabajo en el ciclo. Perfecto. Voy a hallar el trabajo en el ciclo, entonces. ¿Sí? Te repito. Si puedes hallar el área encerrada, genial. Si no puedes hallar el área encerrada, es la suma de los trabajos. El trabajo desde A hasta D, NRT. Trabajo de B a C. Mira, qué fácil. El trabajo de B a C es esta área, el área que está debajo. Además, este es un proceso isocórico, qué fácil, ¿no? El área, el área, el área nomás, el área de un rectángulo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, como el volumen está disminuyendo, ese trabajo se considera siempre negativo, negativo. ¿Estás de acuerdo? Cuidado, cuidado. Según el ejercicio, nos dicen que este es el volumen en A, este es el volumen en B, esta es la presión B, y esta es la presión A. Entonces, normalmente, el trabajo en el ciclo B, C, yo debería decir que es negativo porque el volumen está disminuyendo, y debería decir, ¿no? Debería poner, ¿no? El área es, ¿no es cierto?, base por altura. La altura, como puedes ver, es justamente la presión B, ¿no es cierto? Y la base sería la diferencia entre esta distancia y esta distancia, es decir, volumen B menos volumen A. Así debería poner, entonces, yo, la altura por la base o la base por la altura. ¿Estás de acuerdo? Ese sería el trabajo de B a C. Y, por último, el trabajo de C a A, pues es cero, ¿no es cierto? Su proceso isocórico, no hay trabajo. Va y, pues, área debajo de esta línea, ¿no? Debajo de una línea así vertical, su proyección es un puntito, pues, ¿no es cierto? En cambio, la proyección de este señor es toda esta superficie. Bueno, no es una recta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, el trabajo de C a A está de cero. Entonces, yo debería poner así, ¿no? Menos, o sea, ese trabajo, ¿no? Debería ser presión por volumen, volumen B menos volumen A. Pero, como estás viendo en las alternativas, no hay eso. O sea, ya, a ver, a ver, revisa, revisa. O sea, ¿hay eso, hay eso? No hay, pues, ¿no? No hay NRT menos presión en B. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos pequeños? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Bueno, yo creo que hay que relacionar estas proporciones, estas cositas, posiblemente usando la isoterma, ¿no? Porque ahí seguramente aparece E, ¿te acuerdas? En las alternativas y en el problema nos hablan de E, ¿no es cierto? Es la base de los organismos heparianos. Y eso aparece cuando hallamos el trabajo debajo de este isoterma, ¿no es cierto? A ver, vamos a recordar. ¿Cómo se llama el área? El área, sí, ya sé, perdón. Ya sé que el área es el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo en A, B, ya sabemos que es el área que está acá debajo. Pero la fórmula, ¿cómo era, chicos? ¿Se acuerdan de la fórmula? Eran dos formas, ¿no? Una era NRT por el logaritmo natural del volumen final, que en este caso es B, entre el volumen inicial, que es A. ¿Están de acuerdo? ¿Así era, así era, pequeños? ¿Se acuerdan? Ese era el trabajo total, ¿no? El área que está debajo del proceso isotérmico A, B, se calculaba así. ¿Están de acuerdo? NRT, B, el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Así era, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma, de alguna forma, tenemos que hallar este resultado, ¿no? Además, recuerda que por dato el trabajo desde A hasta B era NRT. ¡Ah, mira! Ahí, igualando al dato, igualando al dato, algo va a salir, algo va a salir, ¿no es cierto? Ya salió, ya, este NRT con este RNT se va. Y nos quedaría que el logaritmo natural, ¿no es cierto?, del volumen B, entre el volumen A, es igual a 1. ¿Se acuerdan logaritmos? ¿Se acuerdan de la definición de logaritmos? No, en general, en general, ¿no es cierto?, el logaritmo de un número A en base B es igual a N, ¿no? Donde se cumple, ¿no es cierto?, que B elevado a la N es igual a qué, ¿a qué? Es igual a A, ¿no es cierto?, por definición de logaritmos. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso o no? Ahora, el logaritmo natural es el logaritmo cuya base justamente es el numerito E, ¿no? La base de los logaritmos naturales, ¿no es cierto? Y acá va el volumen B entre el volumen A, ¿no es cierto? Entonces, haciendo cumplir la definición, E elevado a la 1, E elevado a la 1, que simplemente es E, sería igual al volumen B entre el volumen A. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, yo creo que por ahí hay que sustituir, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo creo que podemos despejar el volumen B. El volumen B sería igual al volumen A multiplicado por épsilon. Y podríamos reemplazar de repente a casito, ¿no? El trabajo desde B hasta C va a ser igual a la presión en B. Y en vez de poner volumen en B, podríamos poner volumen A por E, ¿no es cierto? Menos el volumen A. Y podrías factorizar, pues podrías factorizar, y te quedaría menos presión en B por volumen en A, y acá te quedaría E menos 1, ¿no te parece? Y podríamos reemplazar acá, pues podríamos reemplazar finalmente en esta ecuación, ¿no? Quedándonos que el trabajito del ciclo va a ser igual a NRT menos todo eso, todo eso es igual a esto, ¿no? Quedaría presión en B por volumen en A, factor de E menos 1, ¿no? Y si no hay, caramba, habría que ver otra forma, ¿no? A ver, revisa, revisa. ¿Hay esa forma? NRT menos presión en B por volumen en A, E menos 1. Ajá, la E, ¿no es cierto? La alternativa E, ahí está. NRT, presión en B, volumen en A, factor de E menos 1. O sea, no es un problemón en realidad, ¿no? Pero hay que recordar, ¿no? Cómo hallamos, ¿no es cierto? El área debajo de este isoterma, ¿no? De esta manera, ¿no es cierto? Ya pequeños, ahí está. Esa sería la solución, esa sería la solución. No te olvides, ¿ah? El trabajo de un ciclo es el área encerrada. Y si no puedes hacer el área encerrada, es la suma de los trabajos de cada proceso, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Siguiente, siguiente. Ya está la capturita. A ver, en la siguiente. Ya, ese está. ¿Cómo está? A ver, en el 8, el 8. Muy bien. A ver, en el número 8, en el número 8, pequeños. Vamos, vamos. ¿Qué nos dicen? A ver, ¿qué cositas nos dicen? Nos dicen, un mol de gas ideal monotómico, perfecto. N, el número de moles, ¿no es cierto? Es 1. Ahí está, el número de moles 1. Un mol de gas ideal monotómico, además, ¿no es cierto? Nos dicen que el número de grados de libertad es 3, ¿no es cierto? Ahí está. Sí. Y, que inicialmente estaba a 27 grados Celsius y 10 a las 5 pascales, se expande hasta triplicar su volumen inicial, ¿no? Si la expansión hace a través de un proceso isobarico, entonces el trabajo efectuado por el gas expresado en Joules sea muy fácil. Ya, vamos a resolver usando nuestro grafiquito, ¿no? Normalmente usamos presión versus volumen, ¿no? Trabajando en el sistema internacional, volumen en metros cúbicos, presión en pascales, o sea, en newtons por metro cuadrado. Y claramente nos hablan de que es un proceso isocórico. Tu línea debe ser así, paralela al volumen, ¿no? Y además nos hablan de una expansión, es decir, el volumen está aumentando. Así debe ser, ¿no? Estado 1, estado 2. Listo, ahí está nuestra expansión. Número de moles 1, número de grados de libertad 1. ¿Qué más? Se expande, dice, inicialmente. A ver, a ver. Perdón, perdón, a ver. Aló. Listo, seguimos, seguimos entonces. Seguimos, seguimos. Listo. Dice entonces, un mol, ¿no es cierto? Ajá. Se expande hasta triplicar su volumen inicial. No nos dan, no nos dan el volumen inicial. ¿No es cierto? Digamos que es V, pues, ¿no es cierto? Digamos entonces que el volumen inicial es V. V, ahí está. Ahí está. Y el volumen final sería 3V. ¿Estás de acuerdo o no? Se expande, dice, hasta triplicar su volumen. ¿Estás de acuerdo? Ahora, la temperatura inicial, chicos, es 27 grados Celsius. Recuerden que nosotros debemos trabajar siempre en Kelvins, en Kelvins. Y ya sabes, ¿no? Ya sabes que para convertir, ¿no? De Celsius a Kelvins, simplemente a Celsius le aumentamos 273, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la temperatura inicial era 27, más 273, ya tenemos 300 Kelvins, ¿no? También nos han dado la presión, ¿no? 10 a las 5. Pero en este caso, esta presión pequeños es constante. Es un proceso isocórico. ¿Hasta ahí todo bien? Correcto. Nos preguntan el trabajo efectuado por el gas, ¿no? Nos dan la constante universal que ya tú conoces. A ver, ya sabes que en este caso el trabajo de frente es el área debajo de la gráfica. Lo único que me falta es hallar el volumen, pequeños. Lo único que me falta es hallar el volumen, ¿sí o no? Si sé el volumen inicial o el final, ya tengo la respuesta, ¿verdad? Listo. ¿Qué voy a hacer? Ya, mirando estos datitos, mirando estos datitos, en el estado 1, podría aplicar la formulita de pavo ratón, ¿sí o no? Claro. Presión por volumen igual a NRT. Y ya tengo el volumen, te aseguro que tengo el volumen, ¿sí o no? En el estado 1, la presión es 10 a las 5 pascales. El volumen justamente es V, eso es lo que vamos a calcular. El número de mol es un hito. R, la constante universal de los gases, 8,31. Y la temperatura en el estado 1 por dato es 300. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, el volumen sería 8,31 por 3. Atentos. Este es 10 al cuadrado. Este pasa a dividir, 10 a la quinta sube como 10 a la menos 5. 10 al cuadrado por 10 a la menos 5, sería 10 a la menos 3. Y ahí nomás lo voy a dejar, ¿no? Voy a multiplicar todavía por ahora. ¿Está bien? Y ya tengo la respuesta, pues. ¿No? El área nos va a dar el trabajito, ¿no? El área nos va a dar el trabajito. Listo. El área va a ser la base por la altura, ¿no? La base, en este caso, va a ser todo este segmentito, que sería 3B menos B, 2B, ¿no? ¿Cierto? Y la altura es 10 a la 5. ¿Estás de acuerdo? Pues la base por la altura. La altura, 10 a la 5. Y la base, el doble de B. Yo ya tengo B, yo ya tengo B. El doble, pues el doble sería, ¿no? El doble sería... Entonces, 2 por 8,31 por 3 y por 10 a la menos 3. A ver, a ver. 8,31, 831 sobre siempre, ¿no es cierto? Listo. Acasito, acasito, este... 10 a la 5 entre 10 al cuadrado, 10 al cubo. Por 10 a la menos 3, se hace 1, se hace 1. Solamente nos quedaría 2 por 3, 6. 6 por 831, 6 por 1, 6. 6 por 3, 18. 8, llevo 1. 6 por 8, 48. Y 1, 9. A ver, a ver. Revisa, revisa. Si todo está en el sistema internacional, me debe salir en Jules. Respuesta, 4,986 Jules. Si no me he equivocado al multiplicar, por supuesto. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya, no está difícil, ¿no es cierto, profe? ¿Y para qué que no hago esto? No sé, ¿ah? Para distraerme. Todo lo demás sí he utilizado, ¿no es cierto? Todo lo demás sí he utilizado. Podría ser lo mismo con el volumen en el estado 2, ¿no es cierto? Porque en el estado 2, la presión es la misma, el volumen. Lo que me hubiera faltado en el estado 2 hubiera sido la temperatura, ¿no? Por eso usé el estado 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? Listo. Ahí está. En el 9, en el 9, a ver, veamos en el 9. Nos dan 3 procesos isotérmicos diferentes. Y la pregunta que nos hacen es determinar la relación entre esas 3 temperaturas. Nos piden hallar la relación entre esas 3 temperaturas. Muy bien. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Porque la verdad, a ver, a ver, a ver, ¿no? Hay 3 tipos de gráficos diferentes, ¿no? Hay presión versus volumen, presión versus temperatura, volumen versus temperatura, ¿no? Y en cada caso hay 3 gráficos, o sea, se puede graficar procesos isocóricos, isotérmicos, isobáricos. Y tendrías que acordarte cada uno de los gráficos. Yo, la verdad, no me acuerdo. Y no me pienso acordar porque no es necesario, ¿no? No es necesario recordar tantas cosas. Simplemente hay que analizar, hay que pensar, hay que pensar, ¿no? Entonces, acá tenemos volumen y presión. Es nuestro gráfico común y corriente. Presión y volumen, ¿no es cierto? Y tenemos acá 3 gráficas, 3 gráficas diferentes que representan isotérmicos. 1, 2 y 3. Nos muestran sus temperaturas, ¿no? La temperatura de este es temperatura C, de este es temperatura B, y de este es temperatura A. Nos preguntan la relación. Muy bien, te comento, te comento, y debes saber tú seguramente en esta ecuación, presión versus... Presión... Pavo ratón, pues pavo ratón, ¿no es cierto? Te das cuenta, te das cuenta que esta expresión, ¿no es cierto? Es constante, esta expresión es constante, ¿no? Si se trata de un mismo gas a diferentes temperaturas, como es un mismo gas, la constante universal no cambia, es constante, y el número de moles tampoco no cambia, ¿no? A menos que le aumentes o le quites alguito de gas al sistema, ¿no? Pero si lo mantienes así, cerradito, aislado, ¿no es cierto? Este no veinte de cambiar masa, entonces el número de moles es constante. Ahora, dependiendo de las condiciones, dependiendo de los procesos, puede cambiar la presión, puede cambiar el volumen, puede cambiar la temperatura, o se pueden mantener constantes también, ¿no es cierto? En el caso de la isoterma, la temperatura permanece constante, o sea, esta expresión es constante, ¿me entiendes? Esa expresión es constante, y entonces la presión y el volumen son dos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Está bien o no? Ya que se están multiplicando, ¿sí no? Este producto va a salir siempre una constante, entonces para que salga el mismo producto, estos dos son inversamente proporcionales, o sea, si uno aumenta, el otro disminuye, y viceversa, ¿no es cierto? Ahora, eso en cuanto a la presión y al volumen, pero, en cuanto al gráfico en general, o a la ecuación en general, ¿te das cuenta de algo? ¿Te das cuenta de algo? Yo, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal si en los tres diferentes casos, para que tú te des cuenta, yo voy a tomar un mismo valor de presión? Voy a tomar acá un estado, en este proceso, acá otro estado, en este proceso, y acá otro estado. Son tres estados diferentes. Pero los tres estados tienen la misma presión, ¿no? Ya. Pero tienen, obviamente, diferentes volúmenes, ¿no? Tienen diferentes volúmenes. Ajá. Ya. ¿A qué va esto? Mira. ¿A qué va esto? En esta gráfica, si trabajamos en el estado A, ¿no es cierto? Si analizamos este gráfico, básicamente, la presión, ¿no es cierto? En los tres estados, en los tres diferentes casos, es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces, mira, es prácticamente como si fuera una constante, ¿no? Para los tres procesos diferentes, la presión sería la misma. La temperatura es la misma, ¿no es cierto? Lo único que estaría cambiando es el volumen INR, ¿no es cierto? Ahora, escúchame. Bueno, acá estás viendo que hay un volumen para C, o para este estado, si quieres. Hay un volumen 1. Para este estado hay un volumen 2. Y para este estado hay un volumen 3. La cosa es que, ¿no? Si tú reemplazas, por decir, para esta línea y para este estado, tienes una presión, tienes un volumen, tienes NR, tienes una temperatura C. Si reemplazas para este señor, tienes la misma presión, el mismo volumen, no, un volumen diferente, ¿no es cierto? NR y una temperatura B diferente, ¿no? Y acá igualito, ¿no? Tienes presión, volumen, NR y T. Muy bien. A lo que voy, a lo que voy. Acá va, acá va la respuesta, ¿no? Bueno, en las tres expresiones, NR es constante. O sea, no nos interesa. De igual manera, la presión es la misma, tampoco nos interesa. Entonces, ¿qué es? Como si fuera una constante en ambas, en las tres ecuaciones que estás viendo. ¿Qué es lo que cambia? El volumen y la temperatura en todos los casos, el volumen y la temperatura. Pero como tú sabes, el volumen y la temperatura en esta expresión, en esta ecuación, ¿son directa o inversamente proporcionales? Son directamente proporcionales. Con cierto, a mayor volumen, mayor temperatura. O al revés, a menor volumen, menor temperatura. Por dilatación sabemos eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Te das cuenta que el volumen tres acá es mayor que el volumen dos y mayor que el volumen uno? Entonces, como son directamente proporcionales, si el volumen tres es mayor que el volumen dos y el volumen dos es mayor que el volumen uno, entonces, obviamente, la temperatura en A tiene que ser mayor a la temperatura en B, y tiene que ser mayor a la temperatura en C. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, si te puedes acordar del gráfico, también te puedes acordar de esta manera, ¿no? De estas tres gráficas, la que tiene mayor pendiente es esta, la que está más inclinada. Luego le sigue esta y esta le sigue, ¿no? Pues también podrías acordarte de frente, de memoria, ¿no? De ti depende, de ti depende. Yo en este caso he analizado, ¿no? Para una misma presión, ¿no es cierto? También podría haber analizado para un mismo volumen, ¿no? Acá podría haber tomado esta línea y decir que en los tres casos, la presión y el volumen es el mismo, ¿no? Y estamos viendo que acá la presión es mayor que esta presión, y esta presión es mayor que esta. Y la presión y la temperatura también son directamente proporcionales, a mayor presión, mayor temperatura. También por ahí te pudiste haber dado cuenta. ¿Está bien o no? No, hay varias, hay varias formas de memoria, analizando como te guste. Yo al menos, chicos, este, hay algunas cosas, claro, que obligatoriamente tengo que aprenderme, pero hay otras que no me aprendo, ¿no? No me aprendo de memoria, sino digo, ese rato lo pienso, ese rato lo analizo. Porque si voy a actuar como robot, alguna vez me va a fallar eso. Lo que nunca me va a fallar es mi razonamiento, ¿sí o no? Bueno, ¿ya? Así que, cuidado, chicos, cuidado, pequeños. Listo, vamos con el 10, vamos con el número 10. Ahí está entonces el ejercicio 9. Por ejemplo, hay otro gráfico, ¿no? A ver, ¿cuál es el otro gráfico? Creo que es este, a ver, creo que esté la separata, no sé, a ver. Déjenme revisar. Y si no lo encuentro, con cuidado. Y si no lo encuentro, a ver. Y ya. Por ejemplo, el otro gráfico, como te decía. Voy a ver si está separatita. Creo que no está. A ver, no, no está. A ver, voy a recordar, voy a recordar. Ya creo que es presión versus volumen, ¿no? El otro tipo de ejercicio es parecido, parecido. Algo así. Es presión versus temperatura, ¿no? Me parece que es así. Tal como hemos visto ahorita, ¿no? Uno parecido. Así, presión, temperatura. Y te dan tres gráficos así, ¿no? Ya hemos visto, ¿no es cierto? En el primer problema también, que acá, este representa una gráfica donde el volumen es constante, ¿no es cierto? Pues te preguntan, ¿no? En esta gráfica hay un volumen constante A, en esta otra gráfica hay un volumen constante B. Y acá hay otra gráfica donde el volumen es constante. ¿Dónde el volumen es mayor? ¿Dónde el volumen es mayor? Analizas, pego, elito. Analizas, igualito, ¿no? Pues allá, voy a analizar en esta ecuación, ¿no? Presión versus volumen en RT. Por ejemplo, tomas una misma temperatura, ¿ves? Acá. Acá hay un estado donde la temperatura esté. Acá hay otro estado donde la temperatura también esté. Y acá hay otro estado donde la temperatura esté. Digamos, ¿no? Tenemos un mismo gas encerrado en tres recipientes diferentes, rígidos, ¿no? Si lo metemos en un recipiente, su volumen es constante. Lo metemos en otro recipiente, su volumen también es constante. Lo metes en otro recipiente diferente, su volumen es constante. Es decir, las paredes son rígidas. Entonces, ahí está, ¿no? Los volúmenes son constantes. Pero lo sometemos a diferentes temperaturas, ¿no? Bueno, en este caso a la misma temperatura, digamos, ¿no? Pero estamos viendo que las presiones son diferentes. Ya, entonces, ¿qué está pasando, no? El número de moles y R es constante. La temperatura también es constante. Entonces, estamos viendo más bien que acá la presión y el volumen son inversamente proporcionales. O sea, a mayor presión menos volumen, ¿no? Entonces, acá, como presión 3 es mayor que la presión 2 y es mayor que la presión 1, y como estos dos son inversamente proporcionales, acá en este gráfico, claramente diré que el volumen en C es mayor que el volumen en B y mayor que el volumen en A. Al revés que las presiones. ¿Por qué al revés? Porque son inversamente proporcionales. ¿Estás de acuerdo? Y no hay necesidad de estar aprendiéndome de memoria ese gráfico, ¿ves? ¿Está bien o no? Bueno, de ti depende en realidad, ¿no? Eso lo hablo a título personal. O sea, yo al menos hago así. No necesito memorizar tantas cosas. ¿De acuerdo? Listo, pequeños. En el número 10. Vamos. Dice, el neumático de un vehículo se llena con aire a 25 grados Celsius a una presión manométrica. Ajá. De 447 kilopascales. Si después de conducir 10 kilómetros el neumático alcanza una temperatura de 45 grados Celsius, entonces la presión manométrica en kilopascales a esta temperatura es. Consideré las paredes del neumático rígidas. Ya sabes, si las paredes del neumático son rígidas, significa que el volumen es constante, ¿ya? El volumen es constante, el trabajo es cero, etcétera. En este caso, creo que es un problemita de pavo ratón nomás. Vamos a pasar del estado 1 al estado 2. En el estado 1 la temperatura es 25. Ya sabes que tienes que expresar siempre la temperatura en cien. Entonces, la temperatura 1 va a ser 25 más 273, ¿no? Es decir, la temperatura 1 va a ser 298 kilómetros. En el estado 2, después de caminar 10 kilómetros, su temperatura aumenta hasta 45 grados Celsius, ¿no? Le sumamos 273 y ya tenemos la nueva temperatura, ¿no? O sea, acá sería 811318 kilómetros. La presión manométrica también llamada relativa, ¿no es cierto? Es 447 kilopascales. Ajá. Ojo, en las fórmulas, eso sí, no te dije hasta el día de hoy, ¿no? En la fórmula pavo ratón o en la ecuación combinada pavito igual a pavito, ¿no es cierto? Se puede trabajar con presiones absolutas o se puede trabajar con presiones manométricas, ¿sí? ¿Recuerdas, recuerdas? ¿Recuerdas de hidrostática? En hidrostática hay un aparatito conocido como manómetro, ¿no? Ese manómetro sirve para comparar la presión de un gas con la presión del aire. A la comparación entre la presión del gas y la presión del aire se le llama presión manométrica, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un gas encerrado y para comparar la presión de este gas encerrado con la del aire que está afuera, en este manómetro se utiliza un líquido. Generalmente ese líquido es mercurio y está ubicado acá en el tubito en forma de uva, ahí está, ¿no? Si la presión del aire es mayor que la del gas, el nivel del mercurio acá desciende y acá el mercurio sube. Si la presión del gas es mayor que la del aire, acá el nivel del mercurio baja y acá el nivel del mercurio sube, ¿de acuerdo? Depende, depende. Yo voy a suponer en este ejemplo que la presión del gas es mayor a la del aire, así, así. Ahí está en equilibrio nuestro amigo el mercurio, ¿de acuerdo? Perfecto. Acá está el gas encerrado. Por el principio fundamental de la hidrostática, ¿no? Trazamos nuestra línea horizontal, nuestra isóvara, y tenemos que la presión en este punto y la presión en este punto son iguales. Profe, ¿qué presión se usa? Ahora, ahí se usa la presión absoluta o la presión hidrostática también, ¿sí? En el punto uno y en el punto dos, la presión hidrostática, las presiones hidrostáticas son iguales. Ajá. Y las presiones absolutas también, también son iguales. Con cualquiera de las dos se trabaja. En este caso voy a trabajar con presiones absolutas. ¿Quién ejerce presión en el punto uno? Pues, este mercurio, ¿no? Este líquido, mediante esta columnita, ¿no? Y esta columna de mercurio, digamos, que ocupa una altura h. Entonces, acá en el punto uno, ¿no? La presión es la presión del mercurio, más la presión del aire, también llamada presión atmosférica. Y en el punto dos, está ejerciendo presión en el gas. ¿Qué tengo que saber? Sus nombres, porque esto ya está resuelto ya. ¿Sus nombres? Sí. A la presión del gas se le llama presión absoluta también. Presión absoluta del gas o presión del gas. A la presión del aire o atmosférica, también se le llama presión barométrica. Ajá. Y a la presión que ejerce el mercurio, que te darás cuenta que se puede obtener restando. Este pasa ya a restar. Tenemos presión del gas menos presión atmosférica. Tú sabes por matemática que esta es una razón aritmética. Es una forma de comparar, ¿no? En matemática, tenemos dos formas de comparar las cosas, las cantidades, ¿no? En trigonometría, comparas los lados mediante razones trigonométricas que son cocientes, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, etcétera, ¿no? Es una razón geométrica. Y a veces también comparamos con razones aritméticas que son diferentes, ¿no? En este caso puede ser así. O a veces este nivel está más abajo y este nivel está más arriba, entonces también podría ser presión atmosférica menos presión del gas. Cualquiera de las dos cosas. Pero lo importante es su nombre. A este señor se le llama presión relativa. A ese se llama presión relativa. O manométrica. Manométrica. ¿Está bien o no? Si fuera al revés, profe, ¿qué es la presión manométrica? Es la presión absoluta del gas menos la presión atmosférica. O sea, ¿se le tiene que restar, profe, la presión atmosférica? Claro. O, bueno, al revés, al revés, ¿no? Al revés. También podría ser. Como te digo, si el gráfico estuviera al revés, sería presión atmosférica menos presión del gas. Generalmente se da de esta forma. Generalmente. Entonces, cuando te dicen presión manométrica o relativa, ¿qué es? Es solamente la presión, ¿no es cierto? Es la diferencia entre la presión del gas menos la presión atmosférica. A eso se le llama presión manométrica. Esa presión se puede usar, ¿ya? Ahora, cuando haces hidrodinámica, ¿recuerdas? Cuando aplicas el principio de Bernoulli, en la ecuación del principio de Bernoulli, también se pueden usar presiones absolutas o relativas. Y acá hay un dato importante. Si acá pongo aire, si pongo aire, el nivel del mercurio sería el mismo. O sea, en otras palabras, la presión manométrica del aire sería cero. ¿Por qué, profe? Porque la presión manométrica es la presión de esta columna de mercurio. Si pongo aire, no hay altura de mercurio. Por eso la presión manométrica del aire es cero. ¿Entiendes? Entonces, cuidado con ese dato. Este es útil para cuando hagas hidrodinámica, ¿ya? Entonces, igualito acá. Entonces, profe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando la presión 2, ¿no es cierto? Listo. Me están preguntando la presión 2. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a igualar, pues, ¿no? Sabemos que presión por volumen es igual a nRT. O esto, ¿no? O esto, ¿no? Sabemos que este cociente es una constante. Entonces, lo único que voy a hacer es usar lo que conocemos como ecuación combinada, ¿no? Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Profe, pero no te olvides que el volumen es constante. ¡Claro! Cuando el volumen es constante, el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Son paredes rígidas. Ya esto lo hemos llamado en algún momento la ley del señor Gailo Sack, ¿no es cierto? Claro, esta es la ley de Gailo Sack. Listo, se acabó. Presión 1, 447 kilopascales. Temperatura 1, 298, ¿no? Presión 2, no sabo. Temperatura 2, profe, 318. Y hay que operar, pero hay que operar esto, ¿no? A ver, a ver, ¿qué tienen estos? ¿Qué tienen? No sé, hay que simplificar. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. A ver. 447 y 298. ¿Qué tienen en común? 4, 4, 8, 15, 9, 8, 17. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen en común? A ver, a ver. No sé, por lo menos este tiene mitad, ¿no? 1, 4, 9. Mitad, este, 1, 5, 9, ¿no? A ver, ¿estoy bien? ¿Qué más? ¿Qué más tiene este? Oye, por 3, 3 por 9, 27. Llevo 2, 3 por 4, 2. Ajá. Entre 149 queda 3. Este pasa a multiplicar y la presión 2 sería 3 por 9, 27. Llevo 2, 15 y 2, 17. Llevo 1, 477, ¿no? Respuesta entonces, ahí está. Ah, ¿cuánto vale la presión manométrica en el estado 2? 477 kilopascal, ¿no? Respuesta a la alternativa. Ya, ten cuidado, ten cuidado. A veces nos preguntan, repito, la presión manométrica y a veces la presión absoluta. Simplemente recuerda que puedes trabajar con cualquiera, dependiendo de lo que te dejes. ¿De acuerdo? Listo, pequeño. Vamos a capturar esto, por si acaso, para que no se olviden. Listo, se acabó. A ver, en el siguiente, me avisan, me avisan si hay algún ejercicio en especial que desean hacer, ¿eh? Pásame la voz, pásame la voz, porque yo estoy haciendo lentamente, así, ¿no? ¿Está bien así? ¿Lentito? Sí, ¿no? Ya. Yo entiendo, yo entiendo, a veces hay temas que te parecen difíciles. Solamente es falta de práctica. No hay, no hay problemas, este, difíciles, chicos. En serio, en serio. ¿Ya? Si parece difícil, es simplemente falta de práctica. Solución, hay que resolver más problemas. Hay que resolver más problemas, ¿ya? No hay, no hay ejercicios difíciles. Lo que falta es práctica nada más, ¿no? Experiencia, ¿no? Cuanto más problemas resuelvas, la siguiente vez que veas un problema parecido, vas a poder resolver sin ningún problema, ¿ya? Pues vamos, vamos, practiquemos. Sigan, sigan practicando, por favor. A ver. Listo, siguiente, siguiente. A ver, vamos. Once, dice, es cierto que realiza un proceso tal como se indica en la figura. Si el gas posee una energía interna de 500 joules en el estado A. Y en el proceso el gas ganó 650 joules de calor. La energía interna que tendría el gas en el estado B. Ya, está fácil, ¿no es cierto? Está recontrafácil ese problemita. Está regaladito, regaladito está. Ya sabes que en este gráfico, presión versus volumen, el área, siempre, el área debajo del proceso, siempre te permite hallar el trabajito. Ya tienes el trabajito, te han dado la energía interna, te han dado la cantidad de calor que absorbe, está fácil, está fácil, ¿no es cierto? Perfecto. En este caso, además, nos muestran un proceso isocórico. La presión es constante. El gas evoluciona desde el estado A hasta el estado B. En el estado A, el volumen es 2 y en el otro 6. Listo. Acá es 2, el volumen inicial. Como hay un trabajo de expansión, el volumen está aumentando, el trabajo es positivo. Acá la presión constante es 100, ¿no es cierto? Y este está en pascales, ¿sabes? Newton sobre metro cuadrado es pascal. Y este está en metros cúbicos, ¿no es cierto? Listo. Entonces, a ver, ¿qué nos dan? Nos dan la energía interna en A. Listo. Energía interna, solo U, solo U, así nomás. 500 Joules. Y te piden la energía interna en B. Esa es la pregunta. Fácilito. Te dan la cantidad de calor que absorbe. Ya sabes, absorber significa ganar. Ganar si eres positivo, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, la cantidad de calor es 650 Joules. Ya pues, ya está resuelto. Ya de frente, ¿no? Pero es un trome. Hay el área, rapidito. ¿Qué es el área? El trabajo. Ya está. Base por altura en el caso de un rectángulo. La altura vale 100, como estás viendo. 6 menos 2, 4 la base. 100 por 4, 400 Joules, ¿sí o no? Y se acabó este problema. Es Tucuau, Tucuau, ¿no? Ahí está, entonces. Ya está. El calorcito, entonces, es 650 Joules. El trabajito es 400. No te olvides que la variación de la energía interna es la energía final menos la energía inicial. La energía interna final es la que queremos. Menos la energía interna inicial que, por dato, es 500. Listo. Esa es variación de la energía interna. Siempre estado final menos estado inicial. 400 menos 500 menos 100. Pasa para acá. Ya tengo la energía interna que sería 750 Joules. ¿Estamos? Es una soncera el problema, ¿sí o no? A ver, siguiente, siguiente. En el número 12, en el número 12. Acá creo que podemos trabajar. A ver, en el número 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, una muestra de gas, una muestra de gas a temperatura de 300 Kelvin, si una presión de una atmósfera, ocupa 0,4 litros de volumen. Si se calienta el gas hasta una temperatura de 450 Kelvin, aumenta su presión a 1,2 atmósferas. El nuevo volumen del gas en litros es ya. En este caso, simplemente vamos a aplicar la ecuación de los procesos, ¿no? A esta ecuación, también se le llama la ecuación de los procesos, ¿no? Ya está, yo le llamo pavito, simplemente, ¿no? Ya está. Entonces, de frente, de frente. Si no nos dicen qué presión es, no importa, ¿no? Si no nos dicen, seguramente es presión absoluta. Ya, no importa en realidad, ¿no? No importa, ¿no? Ni se muestra. Ya, de frente, chicos, de frente. ¿No? Se muestra, perdón, una muestra de gas, dice, a temperatura de 300 Kelvin, si una presión de una atmósfera, ocupa 0,4 litros de volumen. Ya está, reemplazamos. En el estado inicial, la presión es una atmósfera. ¿Está bien? La presión es una atmósfera. Ahí está. Todavía voy a poner unidad. El volumen que ocupa en esas condiciones es 0,4 litros, ¿no? El volumen es 0,4 litros. Y la temperatura inicial es 450 Kelvin, ¿no? O me equivoco, a ver. Ajá, 400, no, perdón, 300 Kelvin. Si me equivoco, ¿ves? 300 Kelvin. Ahora, en el estado 2, nos están pidiendo, ¿no es cierto? Encontrar, encontrar la nueva, este... Ajá, si se cae en... Su volumen, su volumen, nos preguntan, ¿no es cierto? El volumen. La nueva presión es 1,2 atmósferas, ¿ya? La nueva presión es 1,2 atmósferas. Nos piden el volumen 2. Y la temperatura en este estado 2 es 450 Kelvin. Ese es problema, pero nada, es una bromita, es una bromita. O sea, acá Kelvin se van a ir, atmósferas también, y se acabó el problema, ¿no? Acá, un 0 con un 0 se va. Entre 15, 2. Entre 15, 3. Por 10 queda 4 litros, ¿no? Por 10 queda 12, ¿no es cierto? Queda 12, ¿no es cierto? Por 10, por 10. Este 3 pasa acá a multiplicar, y este 2 lo dejo ahí. ¿Está bien? 3 por 4 es 12. Con este 12 se va, queda 1 sobre 2, 0,5, ¿no? Respuesta, entonces, el volumen 2 simplemente es 0,5 litros. ¿Estamos bien? Respuesta, entonces, la C, la C. ¿Listo? Muy bien. Nada más, ¿ves? Listo, pequeñitos. Pasan la voz, ¿ah? Pasan la voz. Si tú tienes un problema de termodinámica que no está en la separata, ¿no? Sácale fotito y compártemelo. Lo resolvemos en clase, ¿no? De este tema, de este tema. Ya, cuando hagamos seminarios, ahí sí me pasa cualquier tema. Pasan la voz, ¿no? No importa si aparece el nombre de otro profe. No me molesto para nada. Ya, no pasa nada. No me molesto, no me molesto. ¿Por qué me voy a molestar? Lo que estamos acá es para resolver ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, si tienes algún ejercicio, pasa, pasa la voz. Comparte, comparte. ¿Ya? Listo. Acá la idea, como te repito, es practicar, ¿no es cierto? Cuanto más problemitas resolvamos, mejor, mejor. Así que, pasa la voz, pasa la voz. Comparte, comparte. Muestra, el profe, este problema no he podido. Ayúdame. Listo. Pero háganlo, háganlo, por favor. Es en serio, es en serio. ¿Ya? Listo. Correcto. Correcto. A ver, en el número 13, dice, ¿cierto gas ideal duplica su volumen en un proceso isotérmico? Ajá. A la temperatura de menos 23 grados Celsius. Si en dicho proceso el gas absorbe 2760 joules de calor, determinar el número de moléculas que lo conforman. Considerar el algoritmo natural de 2 igual a 0,8 y la constante, es la constante Boltzmann, ¿no? 1,38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin, ¿no? Ajá. Nos habla de un proceso isotérmico. A ver, a ver, vamos a usar nuestra gratuita, presión versus volumen. Correcto. A ver, ¿qué está pasando? Muy bien. Acá tenemos el volumen en el sistema internacional en metros cúbicos. Por acá la presión en pascales, o sea, en newtons por metro cuadrado. Bueno, nuestro proceso isotérmico es de esta manera. Ahí está el estado 1, ahí está el estado 2, ¿no es cierto? Así, ese es un proceso isotérmico, ya sabes. Y en este caso la temperatura de este proceso isotérmico, ya sabes que es constante y es menos 23 grados Celsius, ¿no? Pero ya sabes, pues, para convertir, ¿no? A Kelvin simplemente le tienes que sumar 273, ¿no? 273. Entonces, 273 menos 23, 250, ¿no? Entonces, la temperatura constante es 250 Kelvin. Eso siempre, no te olvides. Siempre en la escala absoluta Kelvin. ¿Qué más? Dice, cierto gas ideal duplica su volumen en un proceso isotérmico. Perfecto, ha duplicado su volumen. Es decir, si acá inicialmente el volumen era V, acá el volumen es 2V, ¿no? El volumen es el doble. Ajá, ha duplicado su volumen. Si en dicho proceso el gas absorbe 2760 Joules de calor. Ajá, esa es la cantidad de calor que ha absorbido. Como ha absorbido es positivo, ¿no? Ha ganado, ha ganado. 2760 Joules de calorcito. Determinar el número de moléculas que lo conforman. El número de moléculas que lo conforman. Ya, fácil, pero. Yo voy a hallar el número de moles. Yo voy a hallar el número de moles. Y luego hay el número de moléculas, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque nos han enseñado, ¿no es cierto? Nos han enseñado en el colegio todavía. Que en un mol, en un mol de cualquier gas. Existen, de cualquier sustancia en realidad. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí o no? Claro. Ese es el número de abogadro, ¿no? De un señor Amadeo Abogadro, ¿no es cierto? Entonces, si en un mole hay esa cantidad, pues. Averigo el número de moles. Y simplemente si hay dos. Seré el doble. Seré el doble. Seré el triple. Lo multiplico nomás por el número de moles. Pues, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo o no? Ahora, también recuerda esto, ¿no? También hemos aprendido. También hemos aprendido esta otra relación, ¿no? Que al multiplicar, ¿no es cierto? K por N, ¿no? R es la constante universal de los gases. Entonces, N es justamente este numerito. Este numerito es, ¿no es cierto? N. Solo que en el caso de N es moléculas por mol, ¿no es cierto? Y K es justamente ese número, ¿no es cierto? La constante de Boltzmann. Perfecto, la 16. Ya, ahorita resolvemos. Listo. Entonces, este señor, que es 8,31. Es igual a este señor, que es 1,38. ¿No es cierto? Por 10 a la menos 23 por N. Y justo sale ese numerito. No te olvides de esa relación, ¿no es cierto? Ya sabes, ya. Esa relación recontra fácil de acordarse, ¿no es cierto? Ya, no te olvides, ¿no? No te olvides de esa relacióncita, ¿ah? Muy bien. Muy bien, muy bien. La 16. Ya, ahorita terminamos. Ahorita terminamos. Ya. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, vamos a usar, pues, la primera ley de la termodinámica, ¿no? El calor es igual al trabajo, más la variación de la energía interna. Ah, como es un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Y la variación de la energía interna depende de esa temperatura. No hay variación, así que no hay, pues, no hay, ¿no es cierto? Variación de la energía interna. Entonces, el trabajo es igual al calor. Ya nos han dado el calor. Y el trabajo, recuérdase que se calcula con esta gráfica, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no es cierto? Que esa área, esa área era igual a nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. O sea, recuerda, se citó, entonces acá el trabajo es igual al calor, que es dos mil setecientos sesenta. ¿N es lo que quiero hallar? No. En realidad, quiero hallar, ¿recuerda? ¿No es cierto? Si en un mole hay esta cantidad, si averiguo cuántas moles hay, hay que multiplicar n por esta n mayúscula. Y justamente acá citó, recordando que r es igual a k por n, ¿no es cierto? r es igual a k por n, por temperatura. Y acá, por el logaritmo natural del volumen final, que es dos v, entre el volumen inicial, que es v, dividiendo nos va a quedar logaritmo natural de dos, que nos dan de datos. Siempre nos van a dar de datos, chicos. Y acá está, acá está lo que te decía. Si multiplico n por n, ese es el número de moléculas totales que me están pidiendo, ¿sí o no? ¿Ya? Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Oye, entonces voy a tener dos mil setecientos sesenta. Al producto de estos dos le voy a llamar x, que es la pregunta. k es ese numerito que me han dado, esa es la constante Boltzmann. Uno coma treinta y ocho por diez a la menos veintitrés. Uno coma treinta y ocho por diez a la menos veintitrés. Por la temperatura, ¿no es cierto? Por la temperatura, que es doscientos cincuenta. Y por el logaritmo natural de dos, que me han dado, me han dado de datos. ¿Cuánto es cero coma ocho? Ocho décimos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Uno coma treinta y ocho lo puedo expresar como ciento treinta y ocho sobre cien, ¿no es cierto? Y a ver qué sale, a ver qué sale. Oye, qué fácil, ¿ah? Acá, justo este es el doble de ciento treinta y ocho. A ver, comprueba. Sí, ¿no? Entonces, entre ciento treinta y ocho, un hito. Entre ciento treinta y ocho, dos, ¿no? Pero va a quedar obviamente veinte, ¿no? Veinte, veinte. ¿Hasta ahí todo bien? Falta operar el resto de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos operar este con este. Cero y cero se va. El ocho lo puedo expresar como cuatro por dos, cuatro por dos. Y recuerdas que el cuatro por el veinticinco nos da cien, con este cien se va. Este dos, finalmente pasaría acá a dividir veinte entre dos, me quedaría diez. Este diez a la menos veintitrés pasa así, igualito a abajo, pero subiría como diez a la veintitrés. Y a la derecha solamente me quedaría x, ¿no? Y diez a la veintitrés por diez es diez a la veinticuatro. Respuesta, entonces, ¿cuál es el número de moléculas total que hay en este gas? Diez a la veinticuatro, ¿no? Diez a la veinticuatro. Respuesta a la... ¿Está claro? ¿Está claro? Cuidadito, cuidadito, por favor. ¿Ya? No está difícil, ¿eh? Es cuestión de acordarse. O sea, estos temas de física. En serio, en serio te digo, te comento, física uno me gusta más que física dos a mía. ¿Por qué? Porque física dos es el contramecánico, ¿no? O sea, no pienso mucho, ¿no? O sea, tengo que recordar hórmulas, tengo que recordar relaciones, ecuaciones. Pero de pensar, pensar así, estrictamente hablando, no pienso tanto como en física uno, ¿no? En física uno piensa un poquito más, ¿no? ¿Ya? ¿Ya o no? Listo, pequeños. Ahí está. Vamos a hacer la dieciséis. A ver, vamos a hacer la número dieciséis. Veamos, veamos el número dieciséis. A ver. Listo. Dice, un gas ideal que inicialmente ocupaba tres litros, al realizar trabajo en contra de una presión de dos por diez a las cinco pascales, cambia su temperatura de veintisiete grados Celsius a doscientos veintisiete grados Celsius. Si durante el proceso absorbe ochocientos joules, hallar la variación de su energía interna. A ver, a ver. Vamos a hallar, entonces, la variación de la energía interna. A ver, ¿qué está pasando, no? En gas ideal que inicialmente ocupaba tres litros, al realizar un trabajo en contra de una presión, cambia su temperatura de veintisiete a doscientos veintisiete grados Celsius. Si durante el proceso absorbe ochocientos, hallar la variación de su energía interna. Claro, en este caso parece que no puedo dibujar, ¿no? Presión versus volumen, porque, pues, no sé, ¿no? Qué tipo de transformación es, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos estito, a ver. En el número dieciséis. A ver, ¿cómo lo analizamos? En todo caso, si no puedo hacer mi gráfico, por lo menos ordenaré mis datos de esta manera, ¿no? Tengo ahí el estado uno, tengo ahí el estado dos. Listo. En este caso, este gas inicialmente ocupaba tres litros, o sea, ese es el volumen inicial, digamos, ¿no? El volumen inicial, tres litros. Listo. Al realizar un trabajo en contra de una presión de dos por diez a las cinco pascales, ajá, cambia su temperatura de veintisiete a doscientos veintisiete. Entonces, tengo la temperatura inicial, que va a ser veintisiete, ya sabes, más doscientos setenta y tres. Esto va a ser trescientos, ¿no? Trescientos Kelvin. Hasta una temperatura dos, dice, de, ¿cuánto? De doscientos veintisiete, ¿no? Igualito, para convertir a Kelvin más doscientos setenta y tres, ¿no? Y esto va a ser diez, diez quinientos, ¿no? La temperatura final va a ser quinientos. Ajá. Ya me estoy dando cuenta de algo, a ver, ahorita te digo, dice que acá la presión era dos por diez a las cinco pascales, ¿no es cierto? Acá la presión era, y después hay silencio, ¿no? Hay silencio, ¿no? Dice, no dice qué le pasa a la presión, jóvenes, ¿han visto? No dice duplicando la presión, no dice que la presión disminuya, no dice nada, ¿no es cierto? Solamente dice que se ha realizado un trabajo en contra de una presión, ¿no? Y cambia su temperatura de veintisiete a doscientos veintisiete, ¿no? Si durante el proceso, además, si durante el proceso absorbe ochocientos joules, obviamente, eso no es energía interna, eso no es trabajo, eso es calor, ¿no es cierto? Cuando dice absorbe, nos están hablando de cantidad de calor en movimiento, ¿no es cierto? Y esa cantidad de calor es ochocientos joules, ¿está claro? Listo. Hallar la variación de su energía interna. Eh, chicos, ¿han visto, han visto? Debido a ese silencio que hay en el ejercicio, no dice nada sobre la presión, aumenta, disminuye, no dice nada, yo me voy a aprovechar de ese dato y voy a decir, ¿no? Oye, ¿qué tal P si digo que es constante? ¿Está bien o no? No dice P nada. No dice nada, así que como no dice nada, me aprovecho, me aprovecho y digo la presión, entonces, en este problemita, voy a suponer que es constante. O sea, acá tengo presión y acá tengo volumen y como es un proceso isocórico, mi gráfica es de esta manera. Y de esa manera, fácilmente voy a poder hallar, ¿no es cierto? Que cosita, el trabajo, pero el trabajo desde el estado uno hasta el estado dos, ¿de acuerdo? Muy bien, profe, ¿cómo sabes que es expansión, profe? Ah, es que en esta relación, ¿no es cierto? La presión, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Como la temperatura está aumentando, obviamente el volumen no está aumentando, ¿no? Sí o no, sí o no, claro. Muy bien, entonces, ya está. Ya tengo el volumen inicial, en este caso, debería estar en metros cúbicos, ¿no? En el sistema internacional, dice litros, ¿no? Tú te acuerdas de equivalencia, ¿no? Tienes que acordarte, ¿ya? ¿Dónde la voy a colocar? Por acá, sí. En un metro cúbico de cualquier sustancia, siempre hay 10 al cubo litros, ¿ya? Mil litros, mil litros, ¿de acuerdo? No te olvides, ¿ah? En un metro cúbico de cualquier sustancia, hay siempre mil litros, ¿ya? Pues como son 3 litros, esto va a ser equivalente a 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Siempre hay que trabajar en el sistema internacional. Listo, entonces, el volumen inicial, ¿no? Es 3 por 10 a la menos 3. El volumen final, no lo sé, no lo sé. La presión es constante, claro, acá la presión es 2 por 10 a la 5 pascales. Muy bien, para hallar el trabajo, claro, si hallo el trabajo, como ya tengo el calor, puedo hallar fácilmente la variación de la energía interna. Entonces, lo único que me falta para hallar el área de este gráfico es este volumen final, ¿no? ¿Y cómo podríamos hallar este volumen? Bien, compadito, tenemos la presión, tenemos el volumen. ¿Cómo hallamos esto? Así, ¿no? Con esta ley, con esta ley, ¿no es cierto? Sabemos que en la ecuación combinada, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Pero como es un proceso isobárico, la presión 1 y la presión 2 son iguales. ¡Chao! Volumen 1, ahí tapé, 3 por 10 a la menos 3, 3 por 10 a la menos 3. Temperatura 1, 300, 300, algo me dice que estoy bien, ¿no? Presión 2, no, ah, perdón, ¿cómo que presión 2? Volumen 2, profe, eso es lo que quiero, pero ese es el volumen 2 que quiero, ¿sí o no? Y la temperatura 2, ahí tapé, 500, 500, ¿ve? Ah, ahí tapé, 2 ceros, 2 ceros, 3 con el 3 pasa a multiplicar, el volumen que está acá es 5 por 10 a la menos 3. ¿Está claro? Segundo paso, hallamos el trabajo, el área debajo de la gráfica. El área de un rectángulo base por altura, base por altura, ¿no? Si este es 5 por 10 a la menos 3 y este es 3 por 10 a la menos 3, la base es la diferencia, 2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3. Y la altura es la presión, 2 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5. Entonces, el trabajo realizado sería 400, ¿sí o no? 10 a la 5 por 10 a la menos 3, 100, ¿sí o no? Ahí está, 400. Y, por último, tu cu, guau, ¿no? De frente, tu cu, ahí está, 800. Igual a W más la variación de la energía interna, ¿no? Pasando a restar, la variación de la energía interna sería 400 julios. ¿Está bien? Cuidado, cuidado, entonces aprovechamos que hay un silencio, no nos dice nada sobre la presión, así que asumimos que esta presión es constante. Y la respuesta sería 400 J, respuesta la E. ¿Está claro? ¿Está bien o no? Listo, así lo tienes que tomar, ¿ah? Así nos aprovechamos del ejercicio, ¿ya? Muy bien, otrito, otrito, a ver, díganme, díganme, vamos. Ya, entonces, continúo, continúo, ya está. Ya está la 13, ya está la 16, la 14, me imagino que no tienes problemas, dice, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer la 14 de todas maneras, dice, si la gráfica muestra un proceso termodinámico C, A, B, en el cual no se absorbe ni se pierde calor, la variación de la energía interna del sistema es ya muy fácil ese ya, ¿no es cierto? Ya sabes, el siderático es presión versus volumen. El área debajo de tu gráficita nos va a dar siempre el trabajito. Como en este caso dice, no absorbe ni pierde calor, la cantidad de calor es cero, ¿no? Es un proceso, bueno, un proceso en el cual no gana ni pierde calor, ¿no es cierto? Normalmente nosotros le llamamos adiabático, ¿no? Adiabático, ¿no es cierto? Muy bien, pero la gráfica es diferente, ¿no? Esa gráfica que está ahí en nuestro gráfico presión versus volumen no corresponde al proceso adiabático, ¿no? Pero el sistema igual no pierde ni gana calor, dice, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá tenemos la presión, como siempre, versus el volumen. Cuidado, las unidades, acá la presión está expresado en múltiplos de 10 a las 5 pascales, ¿ah? Ahí clarito dice, presión, por 10 a las 5 pascales, que ya sabes que es newton por metro cuadrado. El volumen, en cambio, está en, este, por 10 a la menos 3, ¿no? Ajá, en múltiplos de 10 a la menos 3 metros cúbicos. Cuidadito con eso, ¿no? Cuidadito con las unidades siempre. Muy bien. Entonces, tenemos acá, ¿no? Dos procesos, básicamente, ¿no? Tenemos, básicamente, dos procesos termodinámicos. El primer proceso termodinámico es un proceso de compresión, ¿no? Nuestro, nuestro sistema evoluciona así, ¿no? Desde el estado, en este caso, C, hacia el estado A primero, ¿no? Estado C, hacia el estado A. ¿Ese es un proceso conocido? No. Es un proceso, este, cualquiera, ¿no es cierto? Listo. Y luego evoluciona desde hasta. Ese es conocido, ¿no? Ese es un proceso isocórico, ¿no? Volumen constante, ¿no? Volumen constante. Ahora, en el gráfico nos dicen que este señor vale 2. Este señor vale 4. Y, por último, estas presiones 2 y 6, ¿no? Ya está. Que nos están pidiendo. La variación de la energía interna. Ya está, pues, facilita, facilita. Nos han dicho de dato que la cantidad de calor de todo el proceso, de todo el proceso, desde C hasta B, es 0. El trabajo, ya sabes, simplemente es el área debajo de toda esta gráfica. Ya, todo, todo, todo eso. Ajá. No solamente debajo de este, debajo de este también. O sea, finalmente, recuerda que también es la suma de las partes, ¿no? Como este es un proceso isocórico, no hay trabajo. O sea, finalmente, solo aquí se realiza trabajo. Pero igual, ¿no? También puede ser el total con el área debajo. Entonces, yo voy a hacer el trabajo así, de frente, de frente, ¿no es cierto? Trapecio, base media, por altura, ¿no? La base mayor, como estás viendo, mide 2. 2. La base mayor mide 6. Entonces, sería base mayor más base menor entre 2, por la altura, ¿no? Que es este pedacito, ¿no? 2, ¿no es cierto? Pero, este está por 10 a la 5 y este está por 10 a la menos 3. Pues, por 10 a la 5, por 10 a la menos 3, finalmente queda 10 al cuadrado. ¿Está bien? Cuidado con eso. Este 2 con este 2 se va y me queda 800 J. 800 J. ¡Listo! Nos han pedido la variación de la energía interna. Entonces, ya sabes, petukuguau, petukuguau, ¿no es cierto? Por dato, la cantidad de calor es cero. Y despejando, la variación de la energía interna va a ser igual a menos el trabajo, ¿sí o no? Si el trabajo es 800, este va a ser menos 800 Julios, entonces. Ahí está, ¿ves? Respuesta, respuesta, entonces. Menos 800 Julitos. Respuesta a la B, respuesta a la B. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, díganme ustedes, díganme ustedes. ¿Cuálcito más? ¿Cuálcito más ustedes? Díganme, por favor, rapidito nomás. ¿Cuálcito resolvemos? ¿Cuálcito? ¿Cuálcito? Ahí está, ¿ves? Ahí está, muy bien, maestro. ¿Ves? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Sí o no? Profe, ¿te has pajareado? Claro, pues. Acá, el trabajo evoluciona de C hacia A, chicos. El volumen está disminuyendo. El trabajo tiene que ser negativo, jóvenes. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, claro. Y si es negativo, la variación de la energía interna es positiva. Cuidado, ya saben, si el volumen aumenta, el trabajo es positivo. Si el volumen disminuye, el trabajo es negativo, ¿ya? Ustedes, ustedes tienen que estar atentos, ¿no es cierto? ¿Ya? No, no, no lo he hecho a propósito, ¿ah? Podrías pensar, ¿no? Ay, profe, a propósito, ¿te has equivocado? No, de verdad me he equivocado. ¿Sí o no? ¿Ya? Está bien, maestro. Muy bien. Respuesta, entonces. La respuesta sería 800 positivo, ¿no es cierto? La C, la C. Muy bien, muy bien. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. ¿Ya? Muy bien, señor. Muy bien. Gracias. Gracias por la observación. Listo. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Ya, la siguiente clase, chicos, vamos a hacer problemitas ya también de máquinas térmicas. Ya, esto de termodinámica ya fue. Y cuando hagamos máquinas térmicas, también vamos a meter ya esos términos, ¿no es cierto? Como vamos a ver la segunda ley de la termodinámica, también vamos a ver eso de entropía, ¿ya? Vamos a ver eso de entropía, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. A ver, voy a hacer yo, entonces, el 15 también. Dice, un gas monoatómico recibe 800 joules de calor durante una expansión isobárica. El trabajo desarrollado por el gas será... En este caso, ¿se podrá hacer con grafiquito? No creo. A ver, a ver. Dice que...